¡Hola a todos! Bienvenido a Special Audiences de School. Como habréis notado, ha habido un pequeño parón entre el último vídeo que hicimos, que fue el del directo, en el que estuvimos enseñando trabajos de los alumnos, de gente de la comunidad, que está también en el canal de Discord. Por cierto, en la cajita de información tenéis todos los relevantes del proyecto, dirección con la invitación del canal de Discord donde estamos trabajando constantemente y donde la gente está subiendo poquito a poquito la evolución de sus proyectos. Pues lo que decía, ha habido un pequeño parón porque, bueno, me puse malo y he estado prácticamente pues 72 horas, como quien dice, desconectado y que no he podido, apenas me podía levantar. No es nada por el tema de la cuarentena, sino que pues como puede pasar y me suele pasar de vez en cuando. Estuve trabajando por la noche, el domingo, me tiré pues eso, unas cuatro horas más o menos seguidas trabajando, que un momento en el que aunque parezca que no ahora, de todas maneras, por la noche me concentro bastante y suelo trabajar bastante, pero tengo el problema ese, que es algo que no tenéis que hacer vosotros y es que me pongo a trabajar y no me doy cuenta de la hora. Y me pongo seguido, seguido, seguido y sin moverme en absoluto. Entonces me tiré cuatro horas por la noche en pijama, pasando frío, sin darme ya ni cuenta. Y cuando me quise dar cuenta, pues el cuerpo se me había... se había metido el frío en el cuerpo, estuve por la mañana y durante todo el lunes en cama bastante fastidiado. Y cuando ya se me pasó eso, pues ¿qué me vino? Pues el problema que tengo de espalda se me acentuó. Me vino un dolor súper fuerte y un ataque típico de la despidencia de columna que tengo precisamente por no hacer los ejercicios, por no estirarme, por no parar, por estar trabajando con la tableta y estar desviado y hacerlo todo continuo y por favor, y si vosotros tenéis tableta y trabajáis así, hacéis paroncitos. Poneros una alarma, lo que yo no hago, pero hacéislo vosotros. Un paroncito, cada hora, estiráis, ejercicios y luego otra vez ha trabajado. La verdad que hacía ya bastante tiempo que no me daba un parón así dolor fuerte fuerte, porque también como he estado yendo a la universidad y todos los días estábamos de un lado para otro, no tenía esas horas tan seguidas de estar trabajando. En cambio ahora, pues al estar todo el día metido en casa, estamos trabajando muchísimo con conferencias, con los alumnos, preparando el material este, preparando el material para las clases y se me fue la mano. Pero bueno, ahora estoy aquí con mi fajín de calor para la espalda y estoy intentando hacer una pequeña pruebecilla. Ya he estado grabando parte del material para los alumnos, para clases. Más o menos me encuentro, no 100%, pero algo... estoy bastante mejor y espero ya mañana estar a tope. Así que voy a hacer un pequeño vídeo, no muy largo, y por lo menos que vayáis teniendo ya material nuevo. En este caso, como habíamos hablado de empezar a hacer también, ya meternos en tema de Unreal, como no he podido dedicarle nada de tiempo y no he hecho más animaciones de personajes, no he estado perfeccionando y metiendo los dos personajes como hablamos en la videoconferencia, el personaje principal es chiquitín en la espalda y todo eso, pues tenía la opción de o empezar a hacer una introducción simplemente a Unreal, pero sin material que no tiene gracia, y luego tenía otras dos opciones, que era cogerme, y ya que habíamos empezado en el directo, el personaje este de nuestro enemigo, terminarlo o empezar con algo de entorno, que lo que haré voy a terminar esta semana, estamos a miércoles por la tarde, saldrá el jueves este vídeo, así que jueves, viernes, sábado y domingo, estos cuatro vídeos los vamos a dedicar a terminar de hacer este personaje, texturizarlo, ponerle el RIG, que vamos a ver cómo aprovechar el RIG de otro personaje, para pasarlo a este, y así aprovechamos las animaciones que tienen otro personaje, y lo dejamos listo para poder meterlo ya en Unreal también, este personaje, que podemos hacer un poquito más de juego entre un enemigo principal y eso. Vale, pues para no liarnos más, vamos a empezarlo, o continuarlo mejor dicho, empezamos la sesión, ya tenemos aquí abierto el modelo, en realidad no sé si algo estuve cortando también, pero vamos, he modificado básicamente todo esto, no estuve cambiando porque tenemos aquí el tema de la oreja, vamos a quitarle todo esto, esta parte de aquí atrás la voy a quitar también, y ahora después lo cortaré mejor, pero no quiero verlo ahora mismo. Vale, teníamos ya el tema de los ojos, luego pondré los otros ojos, que son mucho más reducidos, y la boca, este personaje no va a hablar, ni va a tener expresiones de dientes, ni nada, sí que va a tener el dientecito este pequeño, así que la boca, directamente lo que voy a hacer es cerrársela. Vale, vamos a cerrarla. Creía que tenía más subdivisiones, no voy a poder cerrarla por aquí, vamos a ver si la cerramos. Es que aquí tenemos más subdivisiones, también. Con ese volumen me va bien. Vamos a coger y el personaje, vamos a eliminarnos la mitad. Me voy a quedar con todas las coronas por aquí, y lo eliminamos. Por cierto, si no habéis visto el directo en el que estuvimos trabajando, lo dejamos aquí arriba. Muy bien, esta parte la tenemos bien. Esta parte de la corona, no quiero tenerla así atravesada, prefiero que hagamos lo siguiente. Voy a cortar un poco por aquí, un poco más abajo, voy a eliminarlo, y como tenemos, he eliminado ocho caras, lo que voy a hacer es un puente, directamente, y va a estar ahí unido. Esto, puedo suavizarlo. Y si veo que necesito, pues ahora meteré un poquito más de subdivisiones, lo que sea. Corto por aquí, corto por aquí, vamos a hacer así, y esta, pues para aprovechar un poquito mejor, voy a poner... Ahí, elimino estas cuatro, y podemos hacer un puente o seleccionar así, y ponerla manualmente. Si que me gustaría que en los comentarios pusierais que os apetece que salga en el juego. Siempre que podamos, lo implementaremos, pero nos gustaría saber vuestra opinión sobre el juego, qué acciones podrían tener los personajes, ya sabéis más o menos de qué va, y sabéis... Bueno, de qué va en realidad no, sabéis, porque no os lo he contado. Estuvimos hablando un poco de los personajes, algo, estuvimos hablando del tema de la ropa que podéis intuir, evidentemente, y como no, claro que podéis saber de qué va el juego viendo los personajes. Pero las misiones, hablamos un poco de ellas también, de las tres misiones que iba a haber, que era la primera, iba a ser una misión de sigilo, y luego íbamos a hacer una misión de puzle, y por último una de acción, de matar directamente. Entonces, si queréis, pues podéis darnos vuestra opinión, y decir qué os gustaría que saliera en las misiones, qué acciones podrían tener los personajes, y todo ese tipo de cosillas. Vale, toda la parte de arriba la tenemos ya, los brazos los tenemos también, la cabeza la modificamos, podría haber puesto incluso la imagen por detrás para ver los volúmenes. Vamos a poner la imagen, referencia, no la tengo por aquí, vamos a poner, como no sé exactamente dónde está, vamos a poner, no importa, no pasa nada, nos vamos a, el material, la imagen, y vamos a cambiar, por aquí, vale, vale, pero las proporciones no están. Podría haber abierto directamente por aquí, ahora sí, venga, vamos a hacerlo bien. Imagen, referencia, nos lo traemos para acá, y la cargamos. Le faltan, por ejemplo, los pies más grandes. Lo que sería el toso, podemos más o menos, como está en tres cuartos y tal, un poquillo, está bien. Los brazos, los hombros, podemos a lo mejor inflar un poco. Pero las piernas sí que estaría bien que fuese más gordita. Digamos que se acerca bastante, aquí está con la cabeza también inclinada, pero me ha gustado como ha quedado la cabeza, así que no la vamos a acercar más, y ya está. Yo creo que de esta manera funciona, voy a quitarmelo. Mantenemos, y lo último que me queda es la cola. Que además, cuando lo vio Rocío en el directo, después, me dijo que le estaba gustando bastante como estaba quedando, pero, que no la había hecho cola, y llevaba toda la razón del mundo, no había dado ni cuenta. A ver, tiene bastante volumen, vamos a intentar, vamos a hacerlo, que empiece desde aquí, y que coja, ahí está. Si le damos aquí al círculo, lo que pasa es que no lo va a hacer de todo. Vamos a aplicarle, es que va a ser más fácil para reducir también, aplicamos aquí, el mirror, le damos, círculo, la idea sería, ahora voy a poner esto más suavizado, pero la idea sería incluso poder eliminar las caras que tenemos dentro, cambio cara, las voy a eliminar, ahora suavizo ahí, no os preocupéis. Y voy a extruir, y esta extrusión, la voy a hacer, más o menos aquí, la he hecho un poco para atrás, está un poco más girada, y a partir de aquí, voy a extruirlo hacia atrás, lo llevo, depende de la longitud, no creo que tenga tampoco una cola súper larga, parece que es más gorda, y otra cosa. Vamos a cerrar con Grid Fill, esto, así no podemos cerrarlo, tiene que tener una entremedia, si es así, si lo hacemos. Vale, estado en lo siguiente, la cola me parece bien de longitud, creo que podría estar mejor así, y vamos a subdividirla, voy a suavizar esa parte trasera, para que tenga un poco más de continuidad, esta terminación, y la parte de abajo, vale, estupendo, ya tengo la cola, puede que estuviese incluso más, más gorda, en la parte de abajo, pero, es que si la giro, le doy un poquito más así, tampoco quiero exagerarlo, porque ya le voy a dar entonces una curva, voy a dejar así, no, lo voy a dejar así, porque el Rig, va a ser más sencillo, que esta parte se pueda deformar, bien, simplemente con, estando recto, para que luego pueda bajar, y ya está, vamos a ver cuántos polígonos, tenemos, de momento, el ojo aquí, está dentro también, podría pasarme el ojo del personaje, del otro personaje, la verdad, aquí, cursado la selección, ponemos en medio, vamos a crearnos una esfera, y esta esfera la vamos a hacer, con, 12, con 8, giro 90 grados, más de punita, y directamente, me voy a quedar, solamente la otra parte delantera, y esto, ahora le haré un mirror, vamos a, aquí, esto puedo quitarmelo, y esto también, vamos a sacar el resto, le ponemos un mirror, lo aplicamos, y lo juntamos, y ya tenemos el ojo, pocas subdivisiones, no nos hace falta más, el diente, el diente, la verdad, poquita cosa, pero bueno, vamos a, quitarle esto, y vamos a juntarlo, también, y si no me equivoco, lo tenemos, esto ya no puedo borrar, lo tenemos, completo, nuestro personaje, creo que sí, se nos ha quedado, en, no sé, para ser un enemigo, tiene, bastantes polígonos, dentro de lo que cabe, porque podía haberlo hecho, super low poli, pero, lo vamos a dejar así, medio de acuerdo, el chiquitín, el enemigo, pequeñito, sí que va a tener menos, subdivisiones, si a lo mejor, lo hacemos con, dos mil y pico, tres mil, y ya está, tenemos ya, a nuestro, enemigo grande, vamos a tener luego, otro pequeñito, y luego un jefe final, ya podéis ir haciendo, pensando, cuál puede ser, el jefe final también, y comentando, muy bien, llevamos 20 minutos, como hemos aprovechado, del otro, pues ahí parte, que ya está abierta, la cortada, la V, vamos a terminar, de abrirla, voy a quitar, esto de aquí, porque no va a ser, hasta esta, dura, en este caso, voy a quitarlo, por aquí, y, hasta ahí, aquí he pillado, hasta la boca, puedo quitarlo, un poquito más abajo, y, tenemos los ojos, esta parte, si va a ser un poquito, cuando lo abramos, posiblemente, esto no se vaya a desplegar, bien, se va a, a machacar, entonces voy a coger, y voy a abrirlo, independientemente, pero cuando digo, que se va a machacar, es que como está todo unido, se va a quedar todo, engurruñido aquí, intenta desplegarlo, pero no va a funcionar, ponemos esto, y, abrimos, y voy a dejar, esto, solamente, un lateral, para que se despliegue, demasiado largo, me parece, para lo que es, pero bueno, vamos a hacerlo, dejemos en todos, selecciono aquí todo, y, 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 otra cosa que puedo hacer, es, hacer solo la mitad, como siempre, de vivo, y, como tenemos el mirror, bueno, y, 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 ya tenemos ahí el diente, que problema, ahora lo quito el diente, cortamos, y, ahora abrimos, justo por debajo, hasta ahí, la espalda, va a estar abierta ya, la cabeza, los pies, sí, las manos, ok, pues ahora sí, cogemos y seleccionamos, tanto por delante, como por detrás, V, control y, borramos, hacemos el mirror, no había borrado, le he dado a la H, tenemos esto, tiene dos dientecitos, borramos uno de los dientes, y ya está la V, que, en este caso, no voy a hacer las duplicadas, porque quiero, podría aprovechar, control Z, antes de aplicar, aquí el mirror, voy a coger directamente, abro la V, la despliego, está desplegada, y ahora, lo aplico, voy a tener la misma V, en un sitio y en otro, y así dibujo nada más que un lado, y ya está, que es lo que me faltaría, text to paint, el material, tiene fuerte base, se lo vamos a quitar, y le voy a hacer una nueva, que va a ser, enemigo, grande, y vamos a poner, 248, 248, esta, la eliminamos, a ver como la elimino, slider, y conecto la nueva que he creado, ahora sí, solo me queda esa, muy bien, ya tenemos la V abierta, el siguiente paso, cuál sería, coger, y, y cambiarle, aquí, voy a poner esto, para tenerlo como referencia, para los colores, crearnos una paleta, cuerpo, enemigo, si fuesen, como los pequeños, también van a tener el mismo color, más o menos, utilizaré la misma paleta, color base, color claro, el base un poquito más oscuro, voy a cogerme, el de la mancha, y, bueno, las manchas tendrán, me puedo dar un poquito más de oscuridad, y un poquito más de oscuridad, para los ojos utilizaré lo mismo, los ojos son lo mejor, me puedo poner blanco directamente, aquí, si le damos a, presentar el valor, blanco, 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 sí, blanco, blanco, selecciono, paleta, de fill, ponemos el blanco, y color, vamos a poner el color del resto, si golpeo al kit, me va a colorear todo, darle, y cambiamos, y ponemos, en el material, vamos a quitarle, el especula, para no tengamos, ningún brillo, ni nada parecido, y ahora, lo que tenemos que ir haciendo, ya es, pintar, cambiamos, cambiando ya de pinceles, en este caso, no sé si quedan, no, no tengo los pinceles, de, de los otros archivos, voy a guardar, primero, vamos a, darle aquí a guardar, y vamos a guardar, en la carpeta, y ahora, me voy a ir, a pen, nos vamos a, por ejemplo, sesión, la del salto, le damos aquí a pen, nos vamos a, pinceles, y, tenemos que tener, el pincel de, hard1, hard2, tenemos el de soft, uy, con control, vamos sumando, y le damos a pen, vamos a ver, si nos ha pasado todo, o tengo que pasarlo, 1, 1, no, nos lo ha pasado todo, tenemos que, marcarlo, y ya lo tenemos, no sé si guardo hasta las paletas, no, paletas, tenemos que traer, o han traído el color, que tenía puesto, por si acaso, siguiente paso, que vamos a, hacer, sería, ir, metiendo color, bueno, podemos hacer, primero las manchas, recordamos que, si no tengo aquí la simetría, y pinto, que está pasando, porque, no me estás, haciendo, ah, vale, es que estaba, lo de las caras puestas, vamos a coger, duro, y lo voy a poner, y lo que pinte en un lado, se va a poner en otro, ¿por qué? Principalmente, porque, sin poner aquí, el simétrico, es que estoy, solo tengo, la textura aplicada, para uno, de los laterales, entonces, vamos a, pintar algo así, y vamos a hacerle, unas manchitas, como si fuera, algo así, para lo que es, el tema del pejón, algo que, que yo suelo hacer, con esto, es que si utilizo, este oscuro, en este caso, tenía que utilizarlo, si voy a pintarlo, con este, en realidad, primero, utilizo, uno más oscuro, y luego, voy pintando, por aquí, para tener, el bordecito, y ahora, pues si quiero, como yo, vemos aquí, y puedo darle, un poquito de luz, en alguna zona, y ahora, me pongo este más oscuro, y le pongo más sombra, en otro lado, puedo pintar, incluso, por aquí fuera, y oscurezco, esa zona, y ese mismo efecto, es el que, voy a intentar, recrear, pues en el resto, del personaje, llevamos ya 30 minutos, vale, vamos a parar, voy, en el siguiente vídeo, lo que voy a hacer, es continuar, con la textura, vamos a guardarla, que no se nos olvide, cargamos aquí, le damos a guardar, y en el siguiente vídeo, como estaba comentando, voy a terminar, de texturizar, y voy a reaprovechar, el material, el, el esqueleto, que tengo hecho, del grandote, vamos a ver, como, adaptando un poquito, podemos, tardar mucho, mucho menos, y además, este personaje, va a ser más sencillo, de, de riguear, porque no tiene, skin, no tiene otras piezas, no tiene, camisetas, ni nada de eso, entonces, mucho más, va a ser más sencillo, y, poco más, apuntaros, si queréis, al proyecto, en discord, tenéis en la cajita de información, todos los detalles, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, por favor, comentarlo, suscribiros al canal, que veamos que, os está mereciendo la pena, aunque, en realidad, ya lo sabemos, porque hay mucha gente, que está siguiendo el canal, ya, son casi 70, los que, están ahí, comentando, y, como el otro día, viste, ya hay mucha gente, que está trabajando, así que nada, darle mucha caña, no salgáis de casa, espero que vuestra familia, se encuentren bien, y, si no, seguro, que lo, lo van a estar, y va a salir la cosa bien, más tarde, más temprano, pero va a salir bien, mientras tanto, pues, seguís participando aquí, con nosotros, vamos a divertirnos, a hacer un videojuego, y, nos vemos en el siguiente, un abrazo.